Te rampa el toto y te lo manda a hacer Se quito la rapa y se te venta Buen mediodía amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a esta Segunda edición de la semana De San José Ahora Radio Estamos iniciando el programa correspondiente A este martes 20 de agosto del año 2019 Hoy lo hacemos como todos los días Compartiendo junto a ustedes Esta hora de comunicación, de actualidad De información, de intercambio También con ustedes, que les proponemos A través de nuestras diferentes Redes sociales, plataformas Y también a través del celular Se los vuelvo a decir, como lo hacemos últimamente Todos los días, 098 906 901 098 906 901 El teléfono para que ustedes tengan agendado Allí, no solamente para comunicarse con San José Ahora, en el momento del programa Para comunicarse con nosotros, en cualquier Momento del día, información, algo que quieran A aportar, en definitiva, decirnos Bueno, es Una de las vías válidas De comunicación con San José Ahora 098 906 901 Reitero el teléfono Para estar conectados Todo el día Bueno, tenemos 12 grados A esta hora en la capital departamental Bueno, cielo cubierto Está fresco Sí, más bien frío Se siente realmente La baja sensación térmica Que ha sido pronosticada Por el INUMET Para el día de hoy Y ya, al igual que ayer Hemos superado La máxima que estaba prevista Para este martes Que era de 10 grados Ya tenemos 12 En la ciudad de San José de Mayo Veremos a cuánto llega La temperatura Se me ocurre que No mucho más que esto que tenemos Sí, tal vez un grado más Pero No mucho más En unos días que Han sido fríos Realmente Y como decíamos Con bajas sensaciones térmicas Según y tal cual Lo ha pronosticado El Instituto Uruguayo De Meteorología Para mañana miércoles Aparentemente No va a ser algo Demasiado diferente Cero La mínima para la próxima madrugada 13 la máxima Para el día de mañana Cielo nuboso Con periodos De cubierto Prácticamente lo mismo Para el jueves Cero la mínima 14 la máxima Sí, bueno Ahí estamos Con una semana Que va a estar Más o menos En estos términos Términos Que tenemos hoy Que tuvimos ayer Y que aparentemente Va a continuar Cielo cubierto En el capital departamental Para la gente Que nos está siguiendo A través de Vera TV A través de Facebook Bueno Está compartiendo con nosotros Estas imágenes Que muestran La zona este De la ciudad De San José de Mayo Bueno Exhibiendo ese cielo Cubierto Grisáceo Sí A esta hora José Rosa Buen mediodía Buen mediodía Leo para usted Y para la audiencia Bueno Feliz segundo día De la semana La continuamos Iniciando la semana Como quien dice Porque el lunes Es ese día Transición En que uno todavía No se adapta Que comenzó la semana Y el martes Como que ya caemos En la cuenta De que sí De que la semana Está avanzando Ya está en marcha Sí señor Usted que siempre Pregunta por el verano No le diré Para el verano Pero estamos a Casi un mes De la primavera Algo es algo Sí 20 de agosto La primavera Llegará En el entorno Allí del 20 21 22 de septiembre Bueno Estamos ahí Es el día Número 232 Del año Para No sé Si le quiere jugar A la quiñela Del calendario Gregoriano Usted lo ha dicho Día número 232 233 Si este fuera Un año bisiesto Quedan 133 Para finalizar El 2019 No queda poco O mejor dicho No queda mucho Este 133 días Se van Cuatro meses Y se termina el año Y se termina el asunto Bueno muy bien Vamos a compartir A repasar algunas De las informaciones Que pautan La agenda noticiosa Este mediodía Titulares Las noticias Que querés escuchar Ahora Bueno una novedad De este martes Tiene que ver Con que Finalmente Se han instalado Las cámaras De seguridad En la ciudad De Rodríguez Esta mañana Se ha iniciado El trabajo O sea no se han instalado Comenzó A instalarse Este grupo De ocho cámaras Si que desde hace Tanto tiempo La gente De aquella localidad Viene esperando Bueno finalmente Este martes Se ha iniciado Tal cual había sido Anunciado Uno dice tal cual Había sido anunciado Y uno dice bueno Cumpliendo la promesa En realidad Se dijo tantas veces Que era hoy Que era mañana Que era pasado Que era el jueves Que era el viernes Que era el lunes Después que era el martes Bueno este martes Llegaron las cámaras De seguridad A Rodríguez Está la información Allí en SanJoseahora.com.uy Una información Que los últimos días No ha variado demasiado Salvo decirles que Es mañana Es pasado Es traspasado Bueno Han llegado las cámaras Se han instalado Ya las primeras Allí en la rotonda De las rutas 11 y 45 Bueno Una historia Que parecía De nunca acabar Bueno Empieza otra fase O en todo caso Está llegando A su fase final Hablando de cuestiones Que tienen que ver Con la seguridad Un incendio Esta mañana En una vivienda Ubicada en calle Ellauri Entre Rubén Lena Y Zita Rosa Dejó solamente Pérdidas materiales El único morador De esa vivienda Resultó ileso Estaba durmiendo Cuando se inició El fuego Aparentemente Y según Información primaria Iniciado por El recalentamiento De un calefactor Si Bueno Actuó bombeos así Hubo solamente Pérdidas materiales Uno dice solamente Como si no fuera mucho En definitiva Las pérdidas materiales Para quien las sufre Son importantes Si Este En definitiva Bueno Pérdidas materiales En este incendio Ocurrido Media mañana Por las 11 de la mañana 10 y media 11 de la mañana Aproximadamente Sin lesionados Vivía allí Una persona De los 40 años Aproximadamente Fue rescatada Por un vecino Estaba durmiendo Esta persona Bueno Un vecino Que además Ingresó a la vivienda Con algunos baldes de agua Para intentar Las primeras acciones De apagado De las llamas Esto también Sucedió En estas sublimasonas Como les decíamos A media mañana De este martes Vamos a la junta Departamental Varios temas Así surgieron Respecto al tema Arasatí Estaba planteado Para Ayer Ingresaba Formalmente El informe Elaborado Por la Intendencia Fue derivado Este informe De la comisión De higiene Salud Y medio ambiente De la junta Departamental Para su análisis Bueno En paralelo Ayer Se aprobó Una moción Urgente Que encomienda A la mesa De la junta Departamental Es decir A sus autoridades A generar Dos sesiones Extraordinarias Con respecto A este Asunto Por un lado Se va a llevar A cabo Para que se lleve A cabo Una sesión Con los doctores Franklin Fuentes Y Diego Caraciolo Para que De alguna forma Ilustren La situación Que se vive Allí en Arasatí La realidad De esa Porción De la costa Del departamento En función De que son ellos Los abogados Que están patrocinando A los vecinos Que llevar adelante Desde hace algún tiempo Una demanda Contra la familia Bulminot En procura De la reapertura Del camino de acceso Al balneario Esa sería Una sesión Que se está procurando Que sea el 28 De agosto Por el otro lado Se invitaría Al director nacional De medio ambiente Alejandro Nario O a quien el designe Y a un representante Del ejecutivo Departamental Para que también Den su impresión Sobre lo sucedido Con esta tala Y bueno Puedan dar a conocer Eventuales medidas Que se puedan tomar Para subsanar Esta situación Y eventualmente Determinar Responsabilidades Eso con respecto Al tema Arasatí Se votó El fideicomiso San José II Con el que la intendencia Va a financiar A las obras Complementarias A las del saneamiento En la zona De Ciudad del Plata Particularmente En el barrio San Fernando Sin mayores sorpresas Alianza había anunciado Rato antes Que no votaría No votó Con los votos Del Frente Amplio Y el sumate Finalmente Se aprobó Este fideicomiso De los 15 millones De dólares Aproximadamente Y un tema Que también se conoció Ayer en la Junta Departamental Fue que la Corte Electoral Validó una serie De firmas Que el año pasado Habían presentado Ante la Junta Un grupo de vecinos De Ituzangó Pueblo Nuevo Capurro Y 18 de Julio Con el objetivo De Reclamar A solicitar Más que reclamar Al Ejecutivo Comunal Que autorice La creación De un nuevo Municipio Si Fueron unas 325 firmas Las que En septiembre Del año pasado Vecinos de esa zona Del departamento Entregaron Al por entonces Presidente De la Junta Departamental Gastón Camí Ese asunto Fue elevado A la Comisión De Legislación La Comisión De Legislación Pasó el tema A la Corte Electoral La Corte Electoral Validó las firmas Y en definitiva Dice Bueno Las firmas Son válidas El reclamo Está correctamente Efectuado Dependerá Ahora Del intento De José Luis Falero De autorizar La creación De este nuevo Municipio En esa zona Del departamento Falero Solitario Incluso 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 Habló Como alternativa De poder Ampliar El municipio De Rodríguez Para que también Se hiciera cargo De esa zona Del departamento Veremos qué pasa Con respecto A esto Pero Lo cierto Y la novedad Es que la Corte Electoral Validó las firmas El reclamo El pedido De los vecinos Se hizo En forma Correcta Dependerá Ahora De la indendencia Que se constituya Un nuevo Municipio O no En el departamento De San José Algunos De los asuntos Que están Sobre la mesa Este mediodía Toda la información Está en San José Ahora www.sanjoseahora.com.uy Escuchanos en sanjoseahorarradio.com.uy O través de Town In Mírenos en el canal San José Ahora De Vera TV O en Facebook Live Envíate un mensaje Por Whatsapp Al 098 906 901 O por correo electrónico A radio arrobasanjoseahora.com.uy San José Ahora Radio Radio Bar Radio Vivimos en presente Las obras Que continuamos Inaugurando En todo el departamento Inciden en la calidad De vida De los josefinos Ayudando en la seguridad Mejorando la circulación Y creando espacios De recreación E integración social En el barrio El Berral Construimos 3.346 metros De bitumen 1.560 De cordón cuneta 540 De veredas Y 355 De entubados Con cámaras Y badenes Mejoramos el alumbrado Y generamos un espacio Recreativo Donde colocamos Juegos para niños Aparatos saludables Y bancos de descanso Estamos haciendo Obras de calidad Obras que se ven Se sienten Se transitan San José Gobierno Departamental En Optica Florida Importante de Uruguay Los servicios online De la Asociación Médica Cada día Te dan más beneficios Ahora podés Agendar hora Para ser atendido En despacho de órdenes Tanto en San José de Mayo Como en las filiales De Ciudad del Plata Esilda Polié Libertad Rafael Peraza Y Rodríguez Descarga la aplicación De la Asociación Médica Y registrate como usuario A través de nuestro sitio web Asociación Médica Online El mejor lugar para cuidar tu salud Comienza en casa Participa enviando tu mensaje Al 098-906-901 Tu opinión nos importa Comunicate De viaje by Adriana por ley Servicios aéreos Cruceros Terrestres Grupos acompañados Circuitos en todo el mundo Trajados Adquirir de autos Y seguro de asistencia Tu mejor opción Para viajar por el mundo De viaje By Adriana por ley PENGOA 655 Esquina Colón Visita De viajebyadriana.com Ahora sí Una alarma a la medida De su propiedad Nueva línea de productos Diseñados en base A sus necesidades R3 Monitoreo electrónico Respuesta móvil Servicio técnico Recorridas nocturnas Monitoreo GPRS Y de cámaras R3 43 42 08 04 Complejo Acacia Desperta tus emociones Superándonos día a día Salón con capacidad Hasta 300 personas Ahora anexamos Ahora anexamos Área techada de 75 metros cuadrados Complementaria a la cocina Área techada de 30 metros cuadrados Con dos grandes parrillas Área techada con mesada y piletas de acero inoxidable Para mayor comodidad Además opcionales Podés contar con cargador para 24 celulares Dos hornos a gas Uno grande y uno mediano Área de frío de 20 metros cuadrados Que cuenta con 4 freezer Y una cámara de 15 metros cúbicos Complejo Acacia Innovando para un mejor servicio Espínola del Sur San José de Mayo Por informes 099 680 279 098 116 752 Y 4343 1615 San José Ahora Radio Donde estás Estamos con vos Esperaste mucho tiempo para jubilarte Suena lógico Que no tengas que esperar tanto Para cobrar la jubilación Llega a adelanto de jubilación A Creditel Ahora podés adelantar tu jubilación Desde el 20 de este mes Y devolverla sin intereses Antes del 10 del próximo mes Si, escuchaste bien Sin intereses Sin letra chica Tenés una vida llena de tiempo No esperes ni un día para disfrutarla Eso es vivir Creditel Las obras que continuamos inaugurando En todo el departamento Inciden en la calidad de vida De los josefinos Ayudando en la seguridad Mejorando la circulación Y creando espacios de recreación E integración social En el barrio El Berral Construimos 3.346 metros de bitumen 1.560 de cordón cuneta 540 de veredas Y 355 de entubados Con cámaras y badenes Mejoramos el alumbrado Y generamos un espacio recreativo Donde colocamos juegos para niños Aparatos saludables Y bancos de descanso Estamos haciendo obras de calidad Obras que se ven Se sienten Se transitan San José Gobierno Departamental Bien amigos 12 horas 48 minutos Exactamente en todo el país Continuamos con más San José Ahora Radio En este martes 20 de agosto Del año 2019 Bueno ahí estamos observando Algunas imágenes De la plaza de los 33 orientales La cámara que se va Hacia calle 25 de mayo El movimiento típico De cada mediodía Aquí en la capital Del departamento De San José Bueno muy bien Invitados en estudios Como todos los días En esta semana Un poco atípica Como decíamos ayer Cuando recibíamos Al creativo publicitario Siul Bango Hablamos largo y tendido Por cierto con él Que nos ha maracado De alguna forma Una semana Que no ha tenido Las características Habituales En cuanto a invitados Siempre arrancamos Con política Con algunos temas Que vienen del fin de semana Esta semana es al revés La política vendrá Más sobre Finales De la semana Con algunos candidatos Que nos van a estar visitando Estamos recibiendo Con mucho gusto Este mediodía A Monseñor Pablo Galimberti Que anda por estos días En San José Bueno Muchísimos años Obispo de San José de Mayo Actualmente obispo emérito De Salto Y entiendo que ha venido Supongo por alguna otra cosa también Pero ha estado participando El fin de semana De una ordenación sacerdotal Y bueno Como siempre Igor Alcalde Responsable de comunicaciones De la iglesia Nos dijo Che está Galimberti Te parece Podría invitarlo Pero por supuesto Como que no Y lo tenemos aquí Este mediodía Por cierto Una visita valiosa Para analizar Diferentes temas Seguramente en este rato De la iglesia De la actualidad De nuestro país Eventualmente De San José Porque no Monseñor Gracias por acompañarnos Este rato Bueno bien Un saludo A todos los que Nos siguen O nos van a seguir En estos días Bueno efectivamente San José Lo llevo muy adentro En el corazón Llegué en 1984 En marzo Y bueno Me fui Oficialmente El Septiembre Del año No en junio Julio Del año 2006 Claro De modo que Bueno Muchas vivencias Personas Acontecimientos Vinculados Vinculados Al quehacer De la iglesia Pero que tiene que ver También con acontecimientos Y también por cierto Uno En el cual Nos Nos unimos En el esfuerzo De sacar adelante FM FM Encuentro Yo le decía recién Antes de entrar En que de alguna forma Usted es el responsable De que yo Esté acá Bueno me alegro Porque si bien yo había tenido Una pequeña experiencia En otros medios de comunicación Radiales Previamente El paso digamos Al periodismo Fue en FM Encuentro Y aparte también acá Que este Igor Que también estuvo ahí Vinculado Mezclado Era un pibe En aquella época Por supuesto Sigue siendo Que venía con un grupo De chicos De alumnos Del colegio Del huerto Bueno empezaban a hacer Sus Sus primeros pasos Yo creo que Bueno la radio También es Fue Y ha sido Y es a veces El comienzo De vocaciones Que De la comunicación Que es tan importante Hoy en día Con los nuevos Métodos Medios Pero siempre estar Comunicado Con lo que está Aconteciendo Y a veces No lo sabemos Pero también Nos ayuda a tomar Decisiones Indudablemente Bueno un gusto Estar con ustedes Igualmente para nosotros Recibirlo Monseñor Igor como estas No te saludamos Todo bien Gracias Bueno me alegro Gracias por el contacto Y haber facilitado Esta entrevista Monseñor Vamos a Algunos temas Que tienen que ver Con la iglesia Con la realidad Que momento está viviendo La iglesia Hace ya algunos años El Papa Francisco Está al frente De la misma Este Dándole una impronta Bien particular Este Que ha sido Este Analizada Y sigue siendo Analizada Este Exaustivamente Como observa Este momento De la iglesia Yo me permito Hacer este comentario No se si estoy Por ahí estoy poniendo En un mismo plano Cosas que no tienen Nada que ver Uno siente que Digamos hay una renovación En la iglesia Unas líneas Digamos Este Distintas A partir de De la llegada Del Papa Francisco Pero en lo local Por ejemplo Uno observa que Gente que había Tomado como opción De vida El sacerdocio Ha dejado Y en los últimos tiempos No han sido pocos Los que Habiendo ejercido Algún tiempo El sacerdocio Bueno Han optado finalmente Por Otros Caminos El otro día Alguien me decía Esto Justamente Haciendo referencia A alguien que Creo que En estos días Está en un proceso Similar Y me llevaba a preguntar ¿No? O sea Hay un camino De renovación De cambio De algunas líneas Por parte De quienes Están al frente De la iglesia A nivel mundial Sin embargo En lo local Vemos Una situación Digamos Poco particular Insisto Capaz que estoy poniendo Dos cosas Que no tienen Absolutamente Nada que ver Pero Las tiro Sobre la mesa Si Bueno En cuanto a lo primero Efectivamente La iglesia Está viviendo Acompasando De alguna manera Los movimientos Los vientos Que estamos viviendo En América Latina En esta región Precisamente En estos días Se está preparando Un gran sínodo Sobre la Amazonia Que involucra No solamente A Brasil Por más que el presidente De Brasil Diga que La Amazonia Es de Brasil Y nada más Pero hay otros países Involucrados Precisamente El obispo De San José Que es el presidente De la conferencia Episcopal Va a concurrir Dos días Porque han sido Convocados Para la inauguración Todos los presidentes De conferencias Episcopales De los países De América Latina Y de Centroamérica Obviamente ¿No? Pues bien Esto es un aspecto Que nos comunica Y al mismo tiempo Nos dice Que el acontecer Local El acontecer Nacional Tiene que ver También Hoy con una mirada Así como ustedes Tienen esta mirada Global Al acontecer Del lugar Pero dentro De un contexto Que se está Moviendo Constantemente Así también La iglesia El otro tema De los abandonos De las rupturas De la fragilidad De los vínculos Humanos Para mantener Vínculos Vínculos Afectivos Vínculos Ideológicos Vínculos Que tocan Al corazón En un momento En el cual Permanentemente Se está relativizando Bueno Hoy esto Y mañana te digo Lo otro Y mañana Pasado Vamos a ver Yo creo que todos Hemos experimentado No somos ajenos No es que Aquel que se fue Porque sintió Un amor Un flechazo Y el que se quedó Quedó Aprisionado No Yo creo que La opción Afectiva Es de todos Los días De mantenernos De pronto Uno ve Que hay Algo más fuerte Y más débil Una vez Me dijo uno Que Yo había acompañado Para que ingresara Para que Definiera su vocación Al sacerdocio Y que lo había hecho Con toda conciencia Tenía novia No es que entraba De gurí De chiquito De 11 años Como antes No Había sido ya Universitario Con noviazgo Y lo dejó Y bueno Y al tiempo A los 10 10, 15 años Me viene a ver Y dice Yo ya no estaba aquí En San José Y me dice Mirá Estoy En una relación De cercanía Afectiva Con Una persona Con una chica No sé cuánto En fin Que la he conocido Ella Es religiosa Y también Está en un momento De transición Cerca a los 40 años Es Bueno La La picazón De De la mitad De la vida La crisis Es de la mitad De la vida Que a veces Nos llega a los 50 O a los 60 La mitad De la vida Sigue hasta los 80 O sea Y yo le digo Pero te acordás Que en una conversación Muy franca Muy fraterna Muy sincera Y amistosa Me dice Yo le digo Pero Y te acordás Cuando entraste Cuando hiciste la opción Aquella primera Si, si, si Claro, claro Y que dejaste tu novia Aquella fulana Si, si, si Pero esto que estoy viviendo Es muy fuerte Y si Y uno puede decir Esto es muy fuerte Pero si Claro Bueno Punto aparte Digamos La fragilidad La experimentamos todos Así que Pero es un desafío Porque también Nos apasionan Esos amores Que digamos Que uno puede decir Quijotescos Con la dulcinea Si, pero no son solamente Aquellas novelas Que muestran Esa heroicidad O digamos En los grandes dramas Esos amores Que se van forjando Que pelean Por mantenerse Yo creo que eso Es muy Muy enriquecedor Te fortalece En medio de las pruebas No sé Uno ve A veces En forma cercana Amores que se trabajan Que persisten Que permanecen En medio del oleaje De los vaivenes De los tironeos De los insultos Esa permanencia También creo que Es una característica No solamente De una voluntad De hierro Como se dice a veces Sino también De los De los Esfuerzos Y de los sentimientos Que bueno Que Le ponen el cuchillo Esto es así Peleo por esto Hasta el final Del partido Y no me retiro Así que Creo que estamos En esta alternativa Pero hoy Hoy parece que De pronto Desde cierta visión Como Lo has Comprobado O comentado Al comienzo De esta pregunta Este Parece que se multiplican Estas rupturas O estas O estas fragilidades O estos Digamos Decimos Hasta acá Tal cosa Y ahora De vuelta A la página Con todo respeto Evidentemente Nos siguen siendo Gente Que bueno Que uno Sigue cruzando De vez en cuando ¿No? Y saluda Y conversa Pero Pero en fin Son opciones Que también nos duelen Porque uno Al mismo tiempo Ve que Digamos Las comunidades Necesitan La conducción La predicación La cercanía Los sufrimientos Estar cerca De los vaivenes De los jóvenes De los adultos De los matrimonios Bueno Así que También necesitamos Y eso es también Una de las preocupaciones De la iglesia Actualmente ¿Y por dónde pasa Digamos El poder revertir Esta situación? Porque por eso Yo decía Al inicio O sea Por ahí Digamos Esa renovación O ese cambio Que el Papa Francisco Ha querido Introducir Podía eventualmente Interpretarse Como una señal O un viento De entusiasmo Para quienes Por ahí Digamos Estaban ya En la iglesia Haciendo parte De ella Sin embargo También se observa Esta otra realidad ¿Por dónde puede pasar Digamos El hecho De que esto No siga sucediendo Que yo no sé Si es una realidad Que se da en Uruguay En el mundo Por eso decía Que hablaba De un plano Más bien Local Pero es algo Que aquí En nuestro medio Palpamos ¿Qué habría que hacer Que tendría que hacer Eventualmente la iglesia En primer lugar Bueno Como tú estás afirmando Es una Situación Cultural Que se da Digamos En todas partes No es solamente Aquí En América Latina Sino también Uno lo percibe En Europa Y en otros lugares Menos A veces En otros continentes Pero uno ve a veces Por ejemplo Gente que ha sido formada Digamos En algún país Africano De pronto Con todo un contexto Muy fuerte Que Ayuda A mantener Una opción Digamos Matrimonial O En el sacerdocio Y vienen a Europa Y bueno Y se empiezan a encantar Con los espejismos De Europa Este Las comodidades Las facilidades Y bueno Y a veces Muchos abandonan También De modo que Uno tiene que ser Poco crítico No perder esa mirada Crítica Frente a los medios A las posibilidades A Digamos A los gustos A las comodidades Que uno tiene El 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 confort Nos gusta a todos Y entonces Bueno Y junto Con el confort Me dice Bueno Y por qué salir hoy Está lloviendo Hace frío Ir a aquella comunidad En campaña Voy a encontrar Diez personas Que entonces Mejor Le mando un whatsapp Miren No puedo Estoy ocupado Digo A todos nos viene Esa perencia Como decir Me quedo acá Y les Se los transmito Por whatsapp Y les transmito La misa Por Un saludo Que Dios nos vendía De modo que Te digo La verdad Pero mirá Que le pasa También A los maestros De campaña Una vez Mirá Cuento una cosa No es para Hablar mal De la maestra Que hacen un esfuerzo Enorme Quizás cambiando De escenario A yuga Una vez Había ido Bueno Estando allá Estando en salto Fui con un sacerdote A campaña Un camino Muy difícil Dos horas Medio Un camino Espantoso Había llovido Bueno Y llegamos allá No había nadie La catequista No estaba Y dice La encargada De la capilla No Dice Pero la maestra Se fue Y no avisó Bueno Y entonces Comentaba lo siguiente Que una vez Llegó El inspector A ese lugar No quiero nombrarlo ¿No? Y Bueno Y entonces Vio que No había nadie La maestra No estaba Creo que los Los chicos De la escuela Eran Cinco Seis No más Y entonces Agarra el celular Y llama A la maestra Y le dice Buenos días ¿Qué tal? Fulanita ¿Cómo le va? Y entonces Responde Bien, bien ¿Por dónde? Aquí en la escuela Estoy Dice Muy bien Resulta que Él dice No, mire Yo estoy acá En la escuela Y usted No la encuentro Bueno, perdón O sea que De alguna manera También ¿No? Maestras que tienen Que arrancar el lunes Resulta que van el martes Y el jueves Ya se van De modo que La vida dura Digamos A veces Nos cuesta A todos Sí Al sacerdote Al cura A la maestra Al director Al inspector A todos Digamos Para sacar adelante Proyectos Sí, sí Como ustedes aquí No arman esto En un día ¿No? Hay que estar Yo digo Pero cuando te veía acá En la cámara Digo Pero Y todos los días Le digo a Igor Sí, todos los días Claro Y tú decís Bueno, grabo y me voy Y me voy a Montevideo Me voy a hacer No sé Una salida ¿No? Un descanso Pero hay que estar Y quién Y quién cuida De modo que Estas características Hoy también De esta multiplicidad De imágenes De ofertas Legítimas o no Porque uno tiene que saber El arte De renunciar Y el arte De elegir Y mantener Porque uno dice ¿Es legítimo? Sí Ayer Igor me acompañó A Canelona Y luego dice Tengo clase Fue Me dejó Volvió Dio sus clases Y después Volvió A buscarme Pero o sea Cómo compaginar Compromisos Que son Prioritarios Si no Me rifo esto Y mañana lo otro De modo que Creo que es un arte De elegir De mantener De Querer lo que uno hace También ¿No? Darle el gusto Porque de pronto Dicen Que son aquellos grises Total Falto En fin No Los quiero Y es parte De mi tarea Que hoy Yo que sé Que vaya a visitar A una familia Que me llamó Que fui hace 20 años Este Y bueno Y el encuentro Fue muy agradable Los ayudé En tal momento Y ahora quiero Bueno Creo que El cultivar Esos Esos vínculos Creo que es muy lindo También ¿No? Al mismo tiempo Donde todo se desarma Todo se disgrega También mantener Esos vínculos De amistad Con ciertas personas Que uno se ha reencontrado Ahora Como este reencuentro Hoy ¿No? Uno dice ¿Cómo después de tanto tiempo? Bueno Hay vínculos que quedan Hay llamas Que se reavivan Y uno puede Tomar perspectiva De la vida De la historia Tú decís Estuve acá Me inicié En este campo En una ocasión En una oportunidad Cuando se inauguró La Empezó a funcionar FM Encuentro Y ahora seguís acá Bueno Es una alegría Ver que Bueno Que vas progresando Ampliando Multiplicando Las posibilidades Que tiene la comunicación En fin Creo que El fenómeno cultural Responde Y el corazón humano También Tiene que Digamos Saber navegar En medio de Oleajes De tironeos De vientos Favorables O adversos Pero si Es una crisis cultural Que nos afecta A todos Afecta a los matrimonios Afecta a los sacerdotes Afecta A todos aquellos Que queremos hacer Una opción Y mantenernos Y bueno Y a veces Bueno Nos vemos tironeados Pero Digamos Esto no pasa Uno ve los evangelios Y también Ve a Jesús Que dice Bueno Miren Yo los acompaño Y me estoy Y bueno Y Pedro Va para atrás Y el otro Dice ¿Y por qué no? Y Pedro Al final De la vida pública De Jesús De tres años Jesús Se es tomado preso Y Pedro Lo niega Tú eres uno De ellos No, no, no Sí, si te hemos visto No, no, no Y por tercera vez Las mujeres Que tienen ojo Dicen Che, pero Estes Van y le dicen Pero tú eres de ellos No, de ninguna manera No tengo nada que ver Y dice el evangelio Y llevan a Jesús preso Y Pedro Lo ve Y empieza a llorar El llanto de Pedro Es una de las cosas Más hermosas En una Obra Musical De Bach El llanto de Pedro Y yo creo que El llanto de Pedro Es también el llanto De todos los que hemos amado Y tenemos un amor Y tenemos que Guardarlo Y después que ¿Cómo termina Esta historia de Pedro? Como termina El episodio ese ¿No? Que Jesús resucitado Le dice a Pedro ¿Me amas? Sí, sí ¿Me amas? Sí Pedro ¿Me amas? Tres veces Porque tres veces Metió la pata Hasta los tuétanos En el barro ¿No? Y lo negó De modo que Hay también Digamos Recuperación Perdón No es que estemos En una En una situación Así Que es Irremediable Hay Hay recuperación Y hay pelea Hay que pelear Los 90 minutos O los 95 minutos Del partido ¿No? Y mirá Qué vergüenza Si nos retinemos En la mitad Sí, sí Claramente Monseñor De alguna forma Digamos En alguna de las respuestas Que ha dejado En alguna de sus reflexiones Puedo inferir Digamos Respuesta A esta pregunta ¿Cómo ve la sociedad En este momento En el Uruguay? Estamos atravesando Ya un proceso electoral Hay Mucha rispidez Parece la gente Digamos Muy Muy Enconada Por lo más mínimo ¿Qué momento Estamos atravesando? Bueno Creo que son momentos Normales Pero Habrá vividos Con Con las características Con los colores Propios De estos momentos En que ha aparecido Un espectro Político Más diversificado Yo lo veo Como una riqueza No aquellos Bloques monolíticos De los partidos Tradicionales Después que se ha Incorporado El Frente Amplio Veo ahora Que hay Aún dentro de estos Aparecen Digamos Lo cual Enriquece No tanto La opción En el momento De elegir Una lista Para ensobrarla Y votar Sino también Para pensar En el país Porque cada uno Digamos Plantea Matices Puntos de vista Distintos Uno es más Pragmático Otro es más Este Con perspectiva Este De historiadores Otro más Con perspectiva De recuperar Las viejas banderas De los partidos Bueno Creo que de alguna Manera Se pelea También Por una Sociedad Más Diversificada Y al mismo tiempo Encontrar Causes Porque si no No somos país Si no somos un conjunto De una Aglomeración Fortuita Tenemos que encontrar Causes Buscar Solucionar La educación La cultura El respeto A la vida Hay ciertas Causas Que no son Que hoy Están Digamos En cuestionamiento Y eso es preocupante ¿No? El derecho De la vida Se esté votando Que es una cosa Opcional Que si querés Si querés No Y si querés Hasta El mes Ocho O nueve Bueno Hay cosas Datos científicos Que hoy Me sorprende Que olímpicamente Se prescinde Si la ciencia Dice una cosa Pero Mi capricho Me dice otra Y bueno Y uno Ve que hay que pelear Y por eso Es que hay que Descubrir Que en definitiva Es la conciencia Humana Que no puede quedar Avasallada Triturada Marginada Porque si no Digamos Somos rebaños Que nos movemos Por 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 Empujones Por Por modas Por Por pasiones Circunstanciales Digamos Creo que al mismo tiempo Nos falta O necesitamos Esa cuota De De serenidad Para emitir un voto Que reúna El respeto A la vida humana El respeto A la familia La oportunidad A los jóvenes Que el país Se integre Bueno Tantas cosas Y creo que en el conjunto Aún con debates Con discusiones Para La democracia Es eso Poder Debatir Discutir E ir encontrando Causas Pero necesitamos Por eso Mucho pienso Mucha reflexión Mucha militancia También No quedarnos Encerrados En la casa Mandando whatsapp Sino también Necesitamos Debates Y creo que nos hacen bien Estos debates Así que yo creo que Estamos Digamos Fundamentando En cada votación Volvemos a elegir El tipo de país Que queremos Que soñamos Para nosotros Para nuestros hijos Para nuestros jóvenes Para el futuro Para la familia O sea que creo que De alguna manera Las elecciones Son también Oportunidades De ver En qué país Queremos vivir Y qué país Queremos construir Con los talentos Las cualidades Las oportunidades Con las ganas Y con las frustraciones Que vamos encontrando Bueno señor Para ir cerrando Justamente digamos En este proceso electoral Se habla mucho De la importancia De la educación Para en todo caso En caminar algunas cosas En el país Señor no estoy equivocado Usted preside Creo que sí La comisión directiva De un liceo Allí en Salto No recuerdo el nombre En este momento Les soy sincero Público De gestión privada Hay algunos candidatos Que hablan De esa fórmula De esa dinámica Bueno Como base Para Bueno Permitir digamos El acceso a la educación Fundamentalmente Secundaria De nuestros chiquilines Y de esa forma Bueno empezar a Establecer unas bases Que permitan ir Resolviendo otras cosas ¿Es un camino Efectivamente Ese tipo de centros educativos Que por lo general Los docentes Lo cuestionan bastante? Bueno Los docentes Digo Agremiados Por ejemplo A través de la Federación Nacional De profesores Sí Yo creo que el derecho Te estás refiriendo Al liceo Francisco Ahí va Que está funcionando En Paisandú En Paisandú es Sí En un predio Que teníamos En la diócesis Que de paso Entre paréntesis Le dije al papa Un día Hemos Mirá que hemos Creado un liceo Le hemos puesto Francisco Y me dice Cuidado con la Francisco manía Está bien Bueno Yo creo que es una opción Que la libertad Tiene que abarcar también El estilo Con el cual educamos De modo que la educación No puede estar Solamente ligada A opciones políticas Digamos sindicales Queremos esta educación Es un derecho Digamos derecho No como digamos A quien dice El derecho a fumar O no fumar Es un derecho fundamental De instruir Porque el niño viene Los hijos vienen desarmados Entonces están en manos De sus padres Este derecho primario Por eso es que Si uno quiere proponer Algo básico Que lo puede hacer Si uno quiere poner Yo que sé La enseñanza del chino Cinco horas Y bueno Que lo puede hacer Si uno quiere poner La enseñanza De la doctrina cristiana Darle prioridades Como eje De valoración De la vida De la convivencia Que lo puede hacer O sea O sea que esos programas Únicos Es una dictadura Digo Expresándome así En el sentido más Puro De la palabra Es una imposición Para decir De eso no se habla ¿Por qué no se habla? ¿Por qué no podemos hablar En el liceo? Salimos afuera Hablamos de todo De todo De todo Pero entramos en el liceo No De eso Acá no se habla Esa dictadura Bueno Que rigen Muchos centros De estudio Y a veces Están sostenidos Por posiciones políticas No, no Porque la laicidad Pero Yo Propongo No yo Digo Es decir La iglesia católica Propone una laicidad Y muchos que no son cristianos Una laicidad abierta Donde tú Expresas tu opinión Con libertad Con respeto Y yo puedo Presentar La mía Sí Porque hemos vivido En En Salto Un hecho Lamentable Lamentable Porque Unas madres Dieron Una charla Con alguna exposición Una presentación De algún video Sobre El Derecho a la vida Y los niños Salieron Terminaron Y había una diputada Eh Muti Digo el nombre ¿Sí? Que inmediatamente Salió a denunciar Entonces Este Digamos Este tiroteo Ideológico Eh Esta esgrima Pequeña ¿No? De 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 cuadrito de barrio ¿No? Creo que esto Empobrece La convivencia Eh Acusación Porque habían repartido Unos Unos Bebitos Chiquitos Para mostrarles Miren A los tres meses El bebé Tiene ya La cabecita De todo el cuerpo Bueno Mostrar lo que es El derecho a la vida Y bueno Etcétera Pero digo Es un pequeño ejemplo Porque Este Lo Lo he conversado Con Con esta directora Que Enseguida Pertenece a la comunidad Católica ¿No? Tiene muchos méritos En su currículum De modo que yo digo Que la enseñanza Permita Que sea más libre Porque si hay uno Que quiere tener Una orientación Tecnológica Que pueda Y que no lo obliguen A estudiar Yo que sé ¿No? La historia De los charrúas La historia Yo que sé De los incas ¿Eh? No pierdan tiempo Perdonando Y hablando muy A brocha gorda ¿No? Y que estudie más En torno a eso Como el hombre Fue construyendo herramientas Para solucionar problemas No sé O sea Creo que esta libertad De educación Se va abriendo paso Lo veo con buenos ojos Y en ese sentido Creo que La educación Este Se va permitiendo Y estos centros Que van saliendo Creo Que no son solamente Católicos Hay otros que El que Ha propuesto Algunos otros candidatos Este Algunas iniciativas privadas Han obtenido Yo creo que es un mérito Creo que fue mérito De Danilo Astori Que permitió O que introdujo Esa modificación Presupuestal Que permitía Que una empresa La empresa A B O C Pudieran decir Bueno, mire De lo que yo Debo Pagar Al fisco Al estado Como Aporte Como Bueno Puedo derivar El 10% A una propuesta Educativa Que yo elija Me parece que es como Ponernos un poco Digamos Al juicio Al juicio De todos Es decir Si yo quiero Votar La La propuesta Este Comunicadora De ustedes Que tenga libertad Para Elegirla No De esto no Porque esto es privado Esto no es del O sea Dar libertad Creo que Eso Se va abriendo Camino Y creo que Se va a ir Ampliando De alguna manera Y que contagie Que contagie Ojo Cuidando también Cuidando también Creo que es una de las razones Que esgrimen Los gremios Y con razón Que no se privatice Entonces Eduquemos Eduquemos A los más A los más limpios A los que vienen Con marca De ropa No 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 Nosotros cuidamos Que en el Liceo Francisco De Paisantú Incluso Gente muy marginal Pueda integrarse Con algunas condiciones ¿No? Y si faltan Porque El niño vive Sin la mamá El papá se borró Y viven con un abuelo También Se lo visita Se ve ¿Por qué? ¿Cómo? ¿No? Bueno Creo que estoy resumiendo Algo que En fin Este es muy 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 importante Para el país Pero que Aspiro a eso ¿No? Pero Al mismo tiempo Digo Este Acepto que Esto se debata Y No pretendo Con esto Marcar Un único camino Está claro Monseñor Gracias por habernos Acompañado Estos minutos Naturalmente Que podremos estar Toda la tarde Hablando de estos temas Porque además En cada respuesta Que usted da Claro Surgen naturalmente Mil preguntas Pero bueno Lamentablemente Nunca se ha dicho El tiempo es tirano Le agradezco Por haber venido Un gusto Haberlo visto Después de tantos años Creo que No sé Hace muchos años Que no hablamos Incluso Bueno bueno El recuerdo Que yo tengo Más allá De lo vinculado A la radio Creo que El de toda la comunidad De San José Es Es bien positivo Que no solamente Supongo que tiene que ver Con una cuestión De los años Que usted estuvo aquí Hacer haciendo Sino de la forma Que llevó adelante Esa actividad Insisto que parece Que sigue siendo usted Una persona Bien cercana Al departamento La diócesis Bueno ojalá No pasen tantos años Para que podamos Volver a tener Alguna charla de estas Muchas gracias Espero que si Creo que Me hace bien Yo no quería Cuando paso Paso en Omnibus No en auto Así que Me vienen nostalgias Cuando paso por aquí Lógico Pero en fin Cada uno se mete En lo suyo Con una nueva etapa Pero añoro Con el buen sentido Diciendo Son etapas cumplidas Vividas Pero guardo Los mejores recuerdos Así que también De tu persona Tu colaboración Tu seriedad Tu sumarte Al emprendimiento Comunicativo Que iniciamos Con Con la radio Bueno También me da Unos lindos recuerdos De Del Vínculo Que Supimos Crear Y bueno Que de alguna manera Con esta Entrevista Se reaviva Claro que si Tiene un café Ahora le puedo pagar Si usted quiere Pase por ahí Tranquilo Gracias Gracias por habernos acompañado Gracias Igor Estamos en contacto Bien amigos 12 horas 12 horas 13 horas 23 minutos Sigue cubierto El cielo La capital departamental Pausa Y venimos en instantes Escuchanos en SanJoseHoraRadio.com.uy Otra vez de Down In Míranos en el canal San José Ahora De Vida TV O en Facebook Live También puedes enviar Tu mensaje Por Whatsapp A 098-906-901 O por mail A radio Arroba SanJoseHora.com.uy SanJoseHoraRadio Radio Bar Radio Vivimos en presente Las obras Que continuamos Inaugurando En todo el departamento Inciden en la calidad De vida De los Josefinos Ayudando en la seguridad Mejorando la circulación Y creando espacios De recreación E integración social En el barrio El Berral Construimos 3.346 metros De bitumen 1.560 de cordón cuneta 540 de veredas Y 355 De entubados Con cámaras y badenes Mejoramos el alumbrado Y generamos Un espacio recreativo Donde colocamos Juegos para niños Aparatos saludables Y bancos de descanso Estamos haciendo Obras de calidad Obras que se ven Se sienten Se transitan San José Gobierno departamental En Optica Florida En Optica Florida Premiamos tu fidelidad Y preferencia Con más beneficios Por eso ahora En todas las sucursales Del país Podés obtener tu tarjeta De cliente preferencial De Optica Florida Y acceder a grandes beneficios Como descuentos Y promociones exclusivas Y como siempre Seguir disfrutando Del 2x1 de Optica Florida Incomparable La única óptica Donde el anteojo de regalo Es más lindo Que el que compras Más beneficios Más opciones Y mejor precio La cadena de ópticas Más importante de Uruguay Los servicios online De la Asociación Médica Cada día Te dan más beneficios Ahora podés Agendar hora Para ser atendido En despacho de órdenes Tanto en San José de Mayo Como en las filiales De Ciudad del Plata Esilda Polié Libertad Rafael Peraza Y Rodríguez Descarga la aplicación De la Asociación Médica Y registrate como usuario A través de nuestro sitio web Asociación Médica Online El mejor lugar Para cuidar tu salud Comienza en casa Participa enviando tu mensaje Al 098-906-901 Tu opinión nos importa Comunicate De Viaje by Adriana por Ley Servicios aéreos Cruceros Terrestres Grupos acompañados Circuitos en todo el mundo Trajados Alquiler de autos Y seguro de asistencia Tu mejor opción Para viajar por el mundo De Viaje By Adriana por Ley PENGOA 655 Esquina Colón Visita De Viaje by Adriana Punto com Ahora sí Una alarma a la medida De su propiedad Nueva línea de productos Diseñados en base A sus necesidades R3 Monitoreo electrónico Respuesta móvil Servicio técnico Recorridas nocturnas Monitoreo GPRS Y de cámaras R3 43 42 08 04 Complejo Acacia Desperta tus emociones Superándonos día a día Salón con capacidad Hasta 300 personas Ahora anexamos Área techada De 75 metros cuadrados Complementaria a la cocina Área techada De 30 metros cuadrados Con dos grandes parrillas Área techada Con mesada Y piletas de acero inoxidable Para mayor comodidad Además Opcionales Podés contar con Cargador para 24 celulares Dos hornos a gas Uno grande Y uno mediano Área de frío De 20 metros cuadrados Que cuenta con 4 freezers Y una cámara De 15 metros cúbicos Complejo Acacia Innovando Para un mejor servicio Espínola al Sur San José de Mayo Por informes 099 680 279 098 116 752 Y 43 43 43 16 15 San José Ahora Radio Donde estás Estamos con vos Esperaste mucho tiempo Para jubilarte Suena lógico Que no tengas que esperar Tanto para cobrar La jubilación Llega a adelanto De jubilación A Creditel Ahora podés adelantar Tu jubilación Desde el 20 de este mes Y devolverla sin intereses Antes del 10 del próximo mes Si Escuchaste bien Sin intereses Sin letra chica Tenés una vida Llena de tiempo No esperes ni un día Para disfrutarla Eso Es vivir Creditel Las obras que continuamos inaugurando en todo el departamento Inciden en la calidad de vida de los Josefinos Ayudando en la seguridad Mejorando la circulación Y creando espacios de recreación e integración social En el barrio El Berral Construimos 3.346 metros de bitumen 1.560 de cordón cuneta 540 de veredas Y 355 de entubados con cámaras y badenes Mejoramos el alumbrado Y generamos un espacio recreativo Donde colocamos juegos para niños Aparatos saludables Y bancos de descanso Estamos haciendo obras de calidad Obras que se ven Se sienten Se transitan San José Gobierno Departamental Bueno muy bien 13 horas 28 minutos Linda imagen del centro de la ciudad Hace unos minutos antes de la charla con Monseñor Pablo Grimberti Mostrábamos 25 de mayo Allí pleno centro de la ciudad Bueno ahora nos fuimos para el otro lado de la plaza Y lo que estamos viendo a través de Verat TV a través de Facebook Es calle Artigas Artigas y Valle de Ordóñez Sí allí Valle de Ordóñez y Asamblea Sí bueno ese sector de la ciudad Y puntualmente del centro Y allí en el entorno de la plaza de los 33 orientales Bueno muy bien No muy lejos de ahí Está Sofía Bausa Sí Este Para el móvil De esta tarde Bueno ya nos contará de qué se trata Tiene que ver con Digamos algún tema vinculado a la A la salud Va Vinculado Ah no Tiene que ver directamente Con la salud Bueno nos vamos al contacto con Sofía Bausa Ya la tenemos Sofía Buenas tardes Muy buenas tardes Leonardo Buenas tardes a toda la audiencia Bueno en este día frío Nos vinimos a conversar con el Edil del Partido Nacional Manuel Larrea Que nos está recibiendo en su escritorio Y a quien les damos las buenas tardes Muchas gracias por recibirnos Manuel Buenas tardes Buenas y frías tardes Buenas y frías tardes Bueno el motivo de nuestra presencia aquí es Por un tema que se ha resuelto si se quiere Que es la colocación de defibriladores Los famosos DEA En estaciones de servicio de la ciudad Coméntenos un poquito por qué usted está relacionado con esto Cómo inició este pedido en realidad De colocar estos aparatos Bueno esto comenzó hace tiempo ya Intercambiando con vecinos Que planteaban como una necesidad En toda una cuestión más global El tema de salud En principio Me acuerdo que originalmente Esa media hora previa En la cual yo pedía justamente Partía de la base de que Las emergencias móviles Tienen un alcance de 10 kilómetros Entonces la mayoría de los municipios Y centros poblados del departamento Quedaban un poco por fuera Y en la conversación Fue surgiendo algo Que pareció muy interesante Capaz hasta de perogrullo Pero que me parecía que valía la pena Introducirlo en la opinión pública Introducirlo en lo que es El pensamiento de cómo debe ser Y una de las cuestiones que se planteaban Era justamente que Que los DEA Se encuentran en muchos lugares públicos Pero que no están abiertos A las 24 horas del día Y entonces Tenemos el recurso Pero no tenemos la posibilidad De hacerlo efectivo Y entonces Lo que nos planteaban Era que había que tener Una especie de capacidad Hay una comisión honoraria Que lucha Ante la comisión cardiovascular Se acuerda que tiene una aplicación Por la cual Uno la descarga Y encuentra los DEA En forma casi inmediata Y si justo Si uno hiciera ese ejercicio ahora Vería que hay ubicados En lugares que tienen La atención al público Entonces un poco la idea Fue de poder conectar Bueno, deberían estar en lugares Que estén las 24 horas del día abiertos Y que estén disponibles Para la población Y que la población Subistra El conocimiento claro Preciso Y a un flash El de la mente Que es saber Dónde se ubican Y dónde pueden encontrar Tenemos que recordar Que las maniobras De recitación Son fundamentales Porque cada minuto Que tengamos Aumenta un 10% Las posibilidades De sobrevivencia En este tipo de situaciones Entonces nosotros entendemos Que claramente Es lo que Tenemos que hacer Y bueno Si bien la medida Fue sugerida Pasó por la Comisión De Salud y Higiene En la Junta Departamental Y días pasados Recibimos la noticia De parte De alguna estación De servicio De la ciudad De San José Este En particular La ubicada En Calles Arandil Y Luzardo Torrera La Petrobras También de Aparicio de Arabia Y Ruta 3 Y también La ANCAP De Ruta 311 Que recibieron De buen agrado El planteo Y lo hicieron Efectivo En forma voluntaria Como una forma De brindar un servicio A la población Y entendemos Que esto Es importante Que se tramita Para que la formación La población Tenga claro Dónde puede encontrar Y yo creo Que las estaciones De servicio Hoy en día Han superado Ese rol Que tenían solamente De estaciones De servicio De combustibles Y no que están A su vez Son casi Lugares De centro De referencia Por toda su Iconografía Imágenes Son fáciles de detectar Y creemos Que son lugares Donde se pueden aplicar También lo pedimos Para sobre todo Las estaciones policiales Las estaciones policiales En ruta Que también Muchas veces Terminan siendo Importantes puntos Como forma De tener ese acceso Las 24 horas del día El recurso No alcanza A contenerlo Sino que tiene que estar Las 24 horas del día Disponibles Y a su vez La gente tiene que saber Dónde encontrarlo Creo que son un poco Las premisas Que es con lo que Que motivó Todo este pedido Para que se sea Y bueno Uno cuando ve Que empresas Se suman A esta movida Y comparten esto Y que brindan Este servicio A la población La verdad que Que uno se siente Contento Y siente que Lo que uno aporta Puede salir Para la comunidad Manuel ¿Y cuál es la idea En cuanto a la capacitación De las personas O de la población En general? Porque obviamente El DEA Para quienes lo conocen O los DEA Son de uso Muy fácil Porque te va indicando Qué es lo que tenés que hacer Pero también es importante Tener una capacitación De reanimación ¿Cuál es la idea En ese sentido Desde la Junta? ¿Tienen previsto algo? Exactamente Además del DEA Lo que hay son Las maniobras De resucitación Que implican básicamente El poder Dar oxígeno A masaje cardíaco Y oxígeno Al cerebro Y a todo el sistema Cardiovascular Y justamente La comisión Que hablaba De salud cardiovascular Tiene un programa De capacitación Incluso lo que se propuso En la Junta En ese momento Era que los diversos municipios Vayan teniendo un registro Y vayan incorporando Dentro de sus programas anuales La importancia De capacitar A determinado número De población Un poco eso también Es lo que En esta movida Que hay En esta concientización Que estamos teniendo De poder justamente Educar ciudadanía Salvar vidas Porque en definitiva Si conocimientos Poder dicen En este caso Si que es importante Que se tenga Y si es importante Que la base De personas Que esté Capacitada Con estos conocimientos Sea lo más amplia posible No alcanza Con que sea una elite Que lo pueda manejar Sino que sea accesible A todos Y eso me parece Que es importante Para los municipios Los municipios Que puedan dar Esta información Bien Por ahora No ha habido Ningún avance En cuanto a esa capacitación No, creo que los informes De la comisión De higiene Salieron hace poco tiempo Y bueno Justo se está Informando Se está comunicando Por lo que me veía En la nota Que llegó A las estaciones De servicio Es reciente Y bueno La idea un poco Es que esta movida Crezca Vaya creciendo Sería buenísimo Que tome Alcance nacional Y que en definitiva Todos los ciudadanos Del Uruguay Tengamos claro Donde podemos encontrar Donde Y que todos Recibamos la capacitación En alguna medida Y tengamos Especial certificación Para en definitiva Ser todos Posibles salvadores De vida Como quisiéramos Que todos lo fuéramos Incluso te decía Esta medida También De la educación También se aplica En la Argentina Incluso cuando le hacía El seguimiento Veía que hace poco Sancionó la ley En Buenos Aires Que también lo obliga A tener en estos lugares Bien, bueno Manuel Muchísimas gracias Por recibirnos Y por comentarnos Esto que es Realmente muy importante Bueno Muchas gracias a ustedes Por la difusión Y bueno Esperemos que esto Siga creciendo Y que en definitiva Podamos ayudar a la ciudadanía Muy bien Muy bien Bueno Leo Estábamos conversando Con el Edil Del Partido Nacional Manuel Larrea Quien fue uno De los que solicitó Entonces a través De la Junta Departamental Que las estaciones de servicios Y también Los destacamentos policiales De rutas Tengan Desfibriladores Externos Automáticos Cuya sigla es el DEA Y por eso Son tan conocidos Como el famoso DEA Ojalá Que nunca lo tengamos que usar Pero bueno Si los tenemos que usar Ya sabemos que ahora En estas tres estaciones De servicio De la ciudad De San José de Mayo Hay disponibles Y otra cosa importante 24 horas Como lo decía Larrea también Volvemos contigo Leo Gracias Sofía También gracias A Manuel Larrea Por habernos recibido Allí en su estudio Decíamos No muy lejos De la imagen Que veíamos Al principio De este bloque El estudio de Manuel Larrea Está ahí en la peatonal ¿Sí? Asamblea ¿Sí? No nos fuimos del centro De la ciudad Bueno muy bien 13 horas 37 minutos Lo que nos vamos Desde donde si nos vamos Es de acá Exacto A otros lados Vaya uno a saber ¿No? Sí Cada uno tendrá su Como por ejemplo La cámara que se está yendo Para quienes nos están viendo Hacia el Hacia el este Hacia el este Bien Yo tengo problemas aún Con los puntos cardinales Lo que estamos viendo ahí Es la zona este de la ciudad Así se ve Este Que se va rimando Por ejemplo Se ve el liceo departamental El liceo número uno ¿Sí? Que va quedando como en el centro De la imagen La capilla del huerto La capilla del huerto También así Un poquito más atrás Bueno un par de edificios Así Este Bueno El edificio naranja Araranjado Llámele que se ve ahí En el centro de la imagen Esto para la gente Que la se está siguiendo A través de Vera TV A través de Facebook ¿No? Es el famoso edificio De los maestros La cooperativa 19 de marzo ¿Sí? Este Bueno Para quienes por ahí No son de San José Pero han escuchado alguna vez Hablar del edificio De los maestros Es ese Bueno muy bien Y así se ve la planicie Amplia ¿Sí? Que rodea La ciudad ¿Usted se imagina San José Con rascacielos? Bueno Una de las intenciones Del plan de ordenamiento Territorial Tan Debatido Y discutido Por algunos De sus puntos Exacto Este Tiende a fomentar El crecimiento De la ciudad Hacia arriba En altura O sea que no sería raro Que de aquí a unos años Con rascacielos No Pero Que de aquí a unos años Dice que no O el tristante Por ejemplo Con unos 40 pisos No se lo imagina No estoy No La verdad que no me lo imagino Me parecería una cosa Totalmente Digamos para la estética No sé si para la estética O sea Una cosa un poco desengajada En función de las características Que tiene la ciudad Bueno pero Montevideo En algún momento Fue una ciudad Bueno por supuesto No O sea Quien le dice Que en definitiva Eso que se pretende fomentar De sus resultados Que de aquí a 10 20 30 40 años Un tiempo que tal vez No veamos San José Sea Una ciudad Con más Edificios Altos Y así como las plantas Que se van superando Una a la otra Y van buscando La luz del sol Bueno Los edificios Vayan también Digamos teniendo Cada vez más Más Este Más pisos Y de aquí a un siglo Tengamos un San José Bueno Lleno de Rascacielos Y cosas por el estilo Cuesta imaginarlo Pero Nunca se sabe La otra opción Es que la ciudad Desaparezca Sí también Quizás es más probable Esa segunda opción Que la primera Cosa de lo que No estamos tan alejados Vio Uno nunca está Exento de esas posibilidades Si Si nos seguimos comportando Como venimos Ciudades enormes Imperios Que han desaparecido Y otros Que definitivamente No han dejado rastro Bueno Hay que tratar De que no Camino al dorado Me estoy acordando En este momento Terminamos Bueno Llámele que puede ser Una posibilidad De un paralelismo Sí señor Pero bueno Dependerá de nosotros También Los que estamos En esta época Que esto no sea así ¿No? Bueno Vamos a reflexiones Un poco más profundas Que no vienen a caso ¿Cuál es el edificio Más alto El edificio más alto En la ciudad de San José Dice usted ¿Es el de Rivera O no? No, no Creo que no Porque además Este Edificio con habitaciones Me refiero a A hogares Sí Tenemos La catedral Obviamente tenemos Este edificio La asociación médica Pero No estoy No sé La verdad que no sé Cuál es el punto El punto más alto De la ciudad Claramente Es la torre de Antel Que tiene una altura Incluso Superior A otras torres Similares De otras ciudades Del interior Otras capitales Departamentales No sé Por alguna razón Esta tiene Una altura Este Que no ves En otras ciudades Ahí la vamos a A ver justamente Del interior Del país Siendo incluso Capitales departamentales Uno ve por lo general Digamos Más bien torres Este De mucho menos altura Ahora Edificios Y no sé Este Yo qué sé Tiene que estar El de la junta departamental Ese edificio Que estamos Para que nos escuchan No saben de qué estamos hablando Claro No está haciendo referencia A un edificio Que está en Cáceres Bacia y Ordoñez Entre Colón Y Rincón No Claro El de la junta departamental En la imagen Se ve Bueno en este momento Casi en el centro De la imagen Entre un par de Árboles Que se ve por allí Este No se ve muy claramente Pero Está por ahí No sé Tiene que ser uno de ellos O sea No hay mucho más Tampoco Para andar eligiendo Este Claro Se me ocurre Que por una cuestión Ya independientemente De que si Dan cabida A familias O tienen otro tipo De uso Se me ocurre Que el de la asociación médica Por una cuestión De estar En pleno centro De la ciudad Es decir En la Zona más alta De la capital departamental Sea Uno de los lugares más altos Junto con la Con la iglesia ¿No? Este Pero no sé No sé Sinceramente No tengo los metrajes exactos De De cada una de estas estructuras Como para También podríamos pensar En los tanques de la OCE ¿No? Claro Pero no Sí, sí Pero ya gente viviendo Y adentro Como que Claro Está difícil Capaz que no una de esas Algunos Igual Si lo miras Sí En esta perspectiva Que tenemos ahora En este momento Sigo Hablando de la imagen Parecen bastante Diminutos Sí, claro Incluso los vemos aquí Este Habría que Es un Buen ejercicio No sé Si alguien lo quiere hacer Y nos pasa el dato De perspectiva ¿Cuál es el punto más alto De la ciudad? ¿Cuál es el edificio Independientemente De dar cabida a familias O si es un sanatorio O es la iglesia ¿Cuál es el punto más alto De la ciudad? La verdad que no lo tengo claro ¿A cuántos metros Sobre el nivel del mar Nos encontramos en este momento Por ejemplo? Sí Eso es un dato importante Pero ese dato Está Estamos a 60 metros de altitud ¿Usted dice? Sí, sí Bueno Según mi aparato acá Usted tiene un celular así Que le marca La altitud Le marca la altitud Y los grados ahí De donde estamos Mire usted 60 metros de altitud Bueno Está bien Ese dato está en Si no estoy equivocado En la estación de Afe Allí digamos En ese cartel característico Que tienen todas las estaciones Que aparece la distancia De estación central Y alguna otra cosa más Que dice en este caso San José Creo que aparece Digamos La altura Sobre el nivel del mar Es más Yo le diría Que también Usted lo puede encontrar Sin mayor Inconveniente En Wikipedia Sí, claro Creo que está ese dato Este Irán cada uno La confiabilidad Este Para Wikipedia Pero me parece Que ese dato Está Déjenme ver Creo que anda por ahí Este 51 metros Altitud media 51 metros Sobre el nivel del mar Nosotros estamos Un poquito más arriba Claro Estamos en un segundo piso Está bien que estemos a 60 Está bien Anda bien su aparato Sí, sí, sí Está muy bien Bueno No será una altura Que podamos hacer jugar En partidos De fútbol Por ejemplo A nuestro favor Claramente Nadie va a sentir esta altura Claro Pero bueno El otro día hablábamos Con Adriana Por ley Pero bueno nada No sirve para nada Claro De viaje Por ejemplo Perú Y alturas Totalmente Nosotros estamos acá Vieras de metros Sí, sí En cualquier momento Nos tapa el agua Bueno Así como no quiere la cosa Nos fuimos al otro extremo De la ciudad Hay países que tienen Definitivamente Ese riesgo ¿No? Sí, sí En Oceanía Países que están Por debajo Del nivel del mar Algunos Países pequeños Islas No me acuerdo En este momento Cuáles Pero Que incluso Se han puesto En marcha Programas Tendientes A evacuar A su población A otros lados ¿No? Bueno Este Esperemos que no suceda En estas Cuestiones globales Todos tenemos seguramente Algo para hacer Este Unos Más que otros En función De lo que Han generado Para que tengamos Este cambio climático Unos países Y otros Pero bueno Este Van en todos Que esas cosas No Esos Desastres Esas catástrofes No No ocurran Muy bien Dos menos cuarto Bueno Nos vamos Nos vamos Que pasen muy bien Buena tarde para todos Lamentablemente El sol No se hace notar No No Es una tarde Más bien para Tener estufaleña En el caso De que se posea Pero para brillo Estamos nosotros Bueno Un matecito de té El que no se quería Un matecito de té Con bastante Yuyo y fruta Si Vio que hay mates de té Que son más Propensos a la fruta Que al yuyo Donde se le incorpora Naranja Manzana Si Y ta No y limón Limón también es una fruta Si Manzana dijo usted Si manzana No he probado mate de té Con manzana No la verdad que no Creo que no Un pedacito de manzana Ahí Me parece que no Una cáscara Si 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 Lo recomiendo Con naranja estoy seguro Y con limón posiblemente No con manzana Mira Si 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 Bueno Y toragón jamandarine Algún otro tipo de De fruta con vitamina C Es correcto Bueno Es correcto que nos vayamos Si en este momento Justo que nos invito Que nos visito Galimberti Que tengamos la imagen de la iglesia En este momento en pantalla Es este La oportunidad para Irnos en paz Si si Que así sea Buenas tardes Para todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video